Fue un tema muy importante que se vivió el día de ayer. Estuvimos presentes en el puente del río Baluarte, donde estuvo el presidente de la República, Felipe Calderón, y estuvo nuestro gobernador, el contador público, Jorge Herrera Caldera. También nos acompañó en esa visita gente de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa, Maloba, y el presidente de Concordia, que es vecino de Polo Nuevo. Y ahí el tema principal era cómo conectar ya lo que es la supercarretera Durango-Mazaldeo-Lamstlan a lo que es el continente asiático, asimismo a Estados Unidos y Canadá, pero también conectarlo al interior del país. Realmente esa supercarretera es una gran oportunidad para Durango y más también para Polo Nuevo, porque aquí la atraviesa, para poder buscar alternativas que nos generen fuentes de empleo. Un tema importante puede ser lo que es el turismo de naturaleza. Y ahí va a ser parte fundamental de cómo nos organicemos conjuntamente con los dueños de la tierra, que son los ejidos y comunidades, y las propiedades. Yo creo que la sierra tiene una gran riqueza, es un gran corredor turístico, y eso va a ser algo muy importante. Y ahí en el tema fue la gran inversión que se hace en el puente, que es cerca de los 2 mil millones de pesos, que es algo muy importante, pero también se menciona que es el puente más grande en Latinoamérica, con una longitud de 1.200 metros, asimismo con una altitud de 520 metros, hasta lo que es las torres, en cierta forma. Entonces va a ser un espectáculo muy fuerte, pero más que nada es el ahorro de tiempo de lo que es Durango-Mastatelán. Se van a ahorrar entre 4 horas aproximadamente. Se habla ya de que antes seamos 6, 7 horas, hoy se van a hacer 2 horas y media, máximo 3. Entonces va a ser algo muy importante para Durango, y creo que el gobernador también nos pensó muy bien, el beneplácito del gobierno federal, la aportación para ese gran proyecto, y que esperemos que pueda concluir en los próximos años, porque esa es la fortaleza para que Durango quede completamente comunicado hacia todos lados. Gracias por su información.